La Federación Nacional de Obstetricia y Ginecología, FECOLSO, se muestra preocupada tras los últimos nacimientos en el país durante los últimos 15 años, ya que según sus resultados, se arroja que un 45.7% de los partos atendidos en el 2013 fueron cesáreas, lo cual quiere decir que uno de cada dos niños nacen por este procedimiento, cifra que ha aumentado considerablemente, pues en 1998 la tasa llegaba al 24.9%. La Organización Mundial de la Salud indica que la tasa de cesáreas no debe ser superior al 15% del total de los nacimientos. Son varias las razones que tienen diferentes madres para realizarse este procedimiento, entre ellas sufrir de incontinencia urinaria o desgarros vaginales, dichas comúnmente entre la sociedad. Del 28 al 31 de mayo, Medellín reunirá a reconocidos ginecólogos nacionales e internacionales, evento organizado por la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de Medellín, contando con reconocidos médicos especialistas internacionales.